El acertijo El muengüilo Y sigue la corriente Y háblame como la gente Y sigue la corriente Y háblame como la gente Ahora está de moda la batipalabra Si tú no dices batir, dices que no hablas Todo este lenguaje batirrenovado Y si tú no lo usas, eres anticuado Y sigue la corriente Venga el sonido panther El humilde fori Y sigue la corriente Y háblame como la Llegó la salsa con bugalú Ahora hay batimóvil, batipuevi, batizoga Para que reposes usarás el batiyoga Yo tengo baticasa, baticuevi, batichico Y es batiamoroso, batigüeno y batirre Llegó mi... Llegó mi... Corriente Cípulo más avanzado Como la gente El guasón, batico Aló, llamando Batman Llegó el parcerito de Colombia Llegó el parcerito de Colombia Entonces terminamos el video Que tenemos preparado Las colombianas ¿Qué pasa? ¿Dónde está Robin? ¿Qué pasa Batman? Estoy bollo Los coleccionistas de Colombia La capi, la máscara En tacora ¡Huye, huye, que viene Batman! Todos para su papi Y parcerito de Colombia Y jugando Todos la tienen Pero nadie la pone Llegó mi amigo Richard Gutiérrez Señor de la elegancia ¡Viva! Y sigue la corriente ¡Sigue la corriente! Como la gente Tengo una hermanita que se llama Dora Todos la conocen como batidora Profe de gimnasia se apellida acá También tengo una hermanita Se llama Gloria La corriente Y háblame como la gente La música no comercial Y sigue la corriente Y háblame como la gente Y sigue la corriente Llegó el señor de la elegancia Desde Étero, México Richard Gutiérrez Mister Acústico Amigos nuestros Qué placer Qué gusto de verdad En verdad Es un enorme Placer Es como un pinche orgasmo La neta Cuando estoy aquí Transmitiendo Pero Y Pero Es como un pinche Es como un pinche